Bueno, hablando de que está haciendo frío, llega la Navidad, como les dije, aquí en Juárez celebramos Navidad cuando hay nieve. Y es Diciembre, obviamente, y ya se siente ese espíritu navideño en el aire, ese espíritu que te ayuda a fingir que te caen bien todos tus familiares. Y qué mejor manera de celebrar esta bonita época del año que viendo un desfile de trailers de la Coca-Cola. Sí. Este viernes, 8 de diciembre, o sea, mañana. La caravana Coca-Cola atraviesa Ciudad Juárez, trayéndonos felicidad, diabetes y tráfico. ¿Pero qué es la caravana Coca-Cola? Nos pusimos a investigar y encontramos datos muy interesantes. Por ejemplo, la Coca-Cola inventó la imagen de Santa Claus, rojo con blanco, que todos conocemos. Y también inventaron a los osos polares. Si se les cayó cloro en un bosque y nomás los... No se les cayó, les echaron a propósito. Trató una conspiración, un problema ahí en los 60s, pero sí. Y hablando de Santa, el Santa Claus que vive, que viene con la caravana. Perdón que les diga esto, si hay niños ahí, tapen los oídos. No es el original. Santa Claus es un clon. Santa Claus. Ese es el nombre verdadero. Y hablando de los osos polares, el carrito de los osos polares no viene este año por culpa del calentamiento global. Tú lo mataste. Tú lo mataste por usar tanto plástico y pedir bolsa en los oxos. Tú. Carlos. Ah, va a haber un Carlos ahí. Y en Singapur es ilegal no llorar por los comerciales de Navidad de Coca-Cola que salen en el cine. Aquí todavía no. Pero todos lloramos. Sí, es que es de ley. Sí, sí, debería de ser. Bueno, los trailers de la caravana no tienen frenos. Vienen directo de Argentina sin parar. Van a dar vuelta en Canadá y de ahí se regresan al Estrecho de Magallanes. Es constante, los conductores se van cambiando. Obviamente, saben lo que están haciendo. Pero esto no se detiene nunca. Así como las aves, ¿no? Que tienen que volar al... Al sur. Al sur. Para estar calientito, la Coca-Cola tiene que emigrar al norte para estar fría. Ok. Tú sabes de todo. Eres como un zoologo amateo. También existe la caravana de Pepsi, menos conocida, que consiste de una troquita Toyota 84 pintada de azul que va a dar la vuelta en este saneamiento de Bodega Urrera. Está padre la troquita. Está bonita. Está bien pitbulls, ¿no? En lugar de osos polares. Don Joaquín le dicen al pitbull. Y esos son algunos datos que encontramos. La verdad, no podemos negar que la caravana es todo un fenómeno aquí en la ciudad, en el mundo, básicamente. Sí. Pero trae consigo algunos problemas. Primero, la caravana está más iluminada que la ciudad de Juárez. Ese es lo más triste. Cada vez que pasa, acabada suelta una lagrimita. Quéjense, quéjense, gente. Y la caravana hace que los niños le pierdan el miedo a los depredadores, como a los osos polares y a los trailers. Enséñale al niño que aunque se vea bonito... No puedes ir a abrazar un trailer. No, no. Menos el movimiento. Ahora, todos, todos, yo creo que esto es lo que sí, absolutamente todos se quejan del tráfico en Facebook. Todos se quejan de los que se quejan del tráfico en Facebook. Aún así, todos saben un chingo de selfies. Todos. Selfie, selfie, selfie. Entonces, te quejas, selfie, te quejas, selfie, te quejas del que se quejó del selfie, del selfie, quejándome del selfie. Gente, tranquilos. Tranquilos. No es para tanto eso. Cuiden a los niños. Otra cosa que pasa es que la caravana bloquea las calles y esto provoca que las ambulancias que transportan a los pacientes con comas diabéticos no lleguen a tiempo al hospital, lo cual hace todo esto irónico y gracioso. Muy gracioso. Bastante. Bueno, nosotros en el late night tenemos algunas sugerencias para mejorar la caravana. Por ejemplo, que agreguen un carrito alegórico de la diabetes infantil. Es culpa de ellos. Es culpa de ellos. O bien que hagan la caravana Coca-Cola cero para disminuir la obesidad. La pueden usar en Halloween con los colores. Y esto es, yo creo, lo que debemos de ahorita, mañana, todos con pancartas, por favor. Que Cavada contrate a la caravana para que esté dando vueltas en toda la ciudad los 365 días del año y así pueda tener su Juárez iluminado. Está fácil. También empezaron, yep. Está padre, ¿no? Porque así, hoy es miércoles de me toca luz en mi colonia. Ya puede salir. Así como el gas y el agua y todo. Sí, circular. Actúa. Y por último, si no te gusta la caravana, nomás no vayas. Pero tampoco te quejes. Mejor guarda tu energía para quejarte del maratón del gas natural. Así de fácil. Todo el mundo detesta estas cosas, pero esto mínimo tiene el Navidad y osos polares y cositas así. ¿Vas a ir a la caravana? No. Of course not. Pero bueno, lo vemos mañana. Mándenos sus fotos, etiquétense ahí de late night de que estuvieron en la caravana. Los que estuvieron, díganos sus experiencias. Esto es el late night. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!